Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Presidenta, sumarme también a la felicitación de todos los compañeros diputados que los tres días que duró la aprobación de este presupuesto de egresos, pues, dimos una muestra de civilidad, se dio al final un buen paquete económico y creo que es una gran felicitación para todas las compañeras y compañeros diputados que subieron a debatir en comisiones y en el Pleno para que toda la ciudadanía tenga un presupuesto antes de la fecha, que es la fecha límite 15 de noviembre y que el día de hoy es 13 de noviembre y hemos culminado con este presupuesto de egresos de la Federación Responsable, que es un presupuesto que va a dar bienestar para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ayala. Tiene la palabra el diputado Casimiro Zamora.